Hace minutos en el centro cívico se ha producido en el segundo piso un chispazo que ha activado las alarmas de incendio. Primeramente lo que han hecho es empezar a evacuar la gente, por eso es que nos encontramos con este panorama de que hay mucha gente afuera de lo que es el edificio del centro cívico y está empezando a actuar el personal de la policía para poder ver lo que es este desperfecto que ha pasado en el edificio.